muy buenas noches y bienvenidos al show de mister ukume hoy por fin vamos a quitarnos esa espinita que hace más de una semana que llevamos encima del tema que tenemos que hablar con mónica del tai chi del chikún y de la pacúa si no me equivoco vamos a ponerla yo también en pantalla muy buenas mónica a ver si te vimos bien si te vimos qué tal mónica todo bien acá perfecto bueno el otro día por problemas técnicos no pudimos casi casi ni empezar el tema así que hoy volvemos a estar aquí para hablar del tema del tai chi y vamos a empezar desde cero ya que esa ese directo no se va a recibir lógicamente porque no sirve de nada que resolvamos un directo que sólo nos presentamos prácticamente pero para que es que no te conozcan primero preséntate un poquito y así también te conocerán que te parece empezar desde cero sí claro y presentarte entonces adelante hagan los honores bueno pues tenemos a mónica que tiene un canal de youtube como te podemos encontrar como mónica dice no como iría money y y cadiz y que podemos encontrar en tu canal de youtube el canal tengo vídeos para lo que lo que sería el turismo fuera de argentina que no conozca y que sería no ser lugares típicos de acá de buenos aires no es el rosedal el botánico parte de buenos santelmo los lugares típicos de lo que es lo que a un turista extranjero digamos viene a visitar acá claro hay también de la costa atlántica de incluso costa uruguaya así que un poco de turismo sería perfecto y hoy vamos a hablar de tai chi chikun pakua creo que sé que dijiste la otra vez que se llamaba también que había otro esa modalidad no y qué diferencia hay entre el tai chi y el chikun sería por ejemplo el tai chi sería es como un arte marcial que originariamente se la construyó un arte marcial que originariamente se la consideraba como una lucha interna digamos que eso que significa significa que dependiendo de las formas y de la altura que se se las haga tenés la lucha entre lo que sería las piernas que te quieren te quieren levantar digamos porque se hace todo digamos así hablando criollamente sería como si estuviese sentado entonces tenés la lucha de las piernas que te quieran poner derecho y él digamos la mente que dice no tienes que quedarte en esta posición es esa lucha interna se hace como un poco como un poco agachado como no de cuquillas pero con la con con las rodillas un poquito así hacia delante no para entendernos no recto recto que hay una posición un poco incómoda por decirlo de alguna manera porque no es mi sentado ni de pies como la posición está que tienes a medio levantarte no sí exactamente y también tiene que ver mucho con el tema de la respiración y que tiene que ver con el chip un que es el trabajo de y bajar las tensiones y mucho trabajo justamente de la respiración que con el tai chi va muy ligado porque las formas que se hacen y tiene que ver también que vaya conjuntamente con la respiración así que mucho trabajo de meditación también de de poner en cero la la mente digamos no claro claro entiendo y después hablaste de otra modalidad más que creo que era la pacua es así si el pacua es y creo que hay un poco de tormenta ahí puede ser tormenta de esta de verano y si se largó con truenos rayos y todo junto justo para hoy pero no pasa nada cosa de la meteorología y bueno el pacua es una un diagrama de ocho ahora te muestro sería esto es este digamos que exactamente no me acuerdo ahora el nombre pero el pacua tiene que ver con los ocho lados digamos es un octógono que bueno tiene su también su forma que si lo haces con varias personas en forma de círculo eh das ocho pasos y digamos imaginándote que en el centro ese eh hay un árbol digamos entonces como que recargas la energía haciendo digamos los ocho pasos ¿no? que va se van alternando obviamente los pies ¿no? ajá ajá pero en en los tres deportes son como como unas tablas ¿no? es decir es siempre si es un orden y tienes que acordarte de ese orden ¿no? eh si sería un orden que no sé si se verá si si se ve eh hay unas eh partes lisas y otras como cortadas digamos las líneas ¿no? si si es y es eh ya tengo acá el machete hola Nico ¿qué tal? ¿no va? Nico tú puedes usar los efectos tanto de suscriptores como de usuarios regulares ya está puedes seguir con esta lluvia mucho no te entiendo no no estaba hablando con Nico no te preocupes ah eeeh bueno el en realidad se llama los ocho triagramas ¿no? que es líneas enteras y líneas cortadas mhm y eh y es más que nada eso también por el manejo de del aire y todo y es más para el para cargar la energía ¿no? y en este caso existe este que con la pancita como para afuera eh que si lo pones digamos frente o sea o sea en una ventana conecto para afuera o en la puerta también mirando para afuera eh como que te atrae digamos lo positivo o sea si lo positivo y bloquea lo negativo y esta la otra versión de este que es con la pancita como para adentro ¿no? que es bueno que la pancita de de lo positivo es más o menos parecido pero distintas funciones no se nace entiendo entiendo ver entiendo entiendo y ¿y cuál de los tres te gusta más a ti? a mí me gusta como quien dice la combinación entre el tai chi y el chikung porque digamos el tai chi como que es el bosque y el chikung es como más el árbol teniendo en cuenta la respiración y si hablamos de lo particular me gusta más el tai chi por el tema de que tenés formas o sea las formas tradicionales digamos y después tenés las formas de abanico y las formas con espada tenés otras digamos otros elementos que lo puedes usar como armas pero al menos los que yo practico es con abanico y con espadas de hecho acá que el otro día justo se cortó justo cuando nos ibas a enseñar los abanicos este sería el abanico que es bastante grande que es muy grande y este está considerado como un abanico reforzado porque para la forma digamos para asustar digamos a nuestro rival abriéndolo de una manera fuerte pero tampoco tanto se genera un ruido que se considera como que vas a asustar a tu rival digamos y bueno hasta ahora aprendí una sola forma de abanico la otra hay varias igual pero estoy como en la segunda ahí de abanico y nada quería mostrar el abanico y después tengo acá que sería la espada que bueno así a simple vista digamos que parece cortita pero se pliega así que era como la espada láser que se despliega ahí y más o menos pero puedes cortar con la espada o no no porque en este caso esta sirve como es de práctica no tiene filo ah vale y también por por ejemplo la que estoy aprendiendo ahora es la forma 42 de de espada que bueno tiene 42 movimientos de dedo y mientras tenés la espada en una mano en la otra con la otra que tenés libre los dedos irían de esta manera como simulando una una espada mientras tenés la otra con la espada y y y realmente la 40 o sea las las diferentes las diferentes formas ya sea de abanico espada y el tai chi en sí por ejemplo yo te dije la forma 42 tiene 42 movimientos todo con espada después tenés la forma 64 que que es propiamente del tai chi que o sea no es que no sea oficial sino que tienen las variantes del digamos del maestro general de la escuela que estoy yo ¿no? y bueno 64 movimientos que ese digamos la básica que si vas digamos con el maestro que voy yo es la primer forma que te que te enseña después la que sí es oficial es la 24 forma 24 estilo yang 24 movimientos y después tenés la forma 10 10 movimientos y la que estoy ahora que es como la que el maestro digamos cabeza que los alumnos aprendamos es la de 108 movimientos tenés que tener memoria para todas las formas y al menos el estilo que hago yo después el estilo yang porque después tenés creo que varios varias escuelas y después conjuntamente con lo que es el tai chi estoy con el kung fu que es la digamos parte digamos la otra cara de la misma moneda que el tai chi porque digo esto no sé si se verá que yo acá tengo el el logo o el jing y el yang para que tengas una idea el tai chi es el mi 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 memoria no me falla es las artes marciales en lo que respecta a lo interno y el kung fu es lo que sacas al exterior digamos por eso por eso se el 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 y pero dame lo maestro o son diferentes maestros el tai chi y el y el kung fu al menos a mí me me enseña el mismo digamos pues como es de la escuela del estilo yang entonces si como que digamos tenés como el presidente que sería el maestro general y después tenés los discípulos que serían los maestros distribuidos por todo el mundo y los alumnos que seríamos nosotros digamos y hay diferentes niveles hay diferentes niveles como por ejemplo en el karate que hay cinturones marro o bueno blanco naranja y tal va subiendo no sé si hemos perdido la conexión con Mónica yo sé si vas a la escuela donde o sea dentro justo porque yo entreno en un club que está chiquito y en la escuela en sí digamos que ahí ya no te hay cinturón blanco cinturón negro cinturón verde pero al menos donde entreno yo tenés el nivel inicial que es el que llegaste un día dijiste yo no sé nada y los intermedios que ya tienen ya su tiempo ya aprendía por ejemplo la 64 y los avanzados que es el que estoy yo porque estoy hace cinco años ahí y bueno ya cuando tenés un cierto nivel te enseñan las formas de kung fu la forma de abanico de de espada y en cuanto al kung fu se considera un arte violento o solo hay que usarlo para para defensa personal como yo al menos del lo o sea si yo lo tengo que poner en práctica lo voy a poner en práctica en realidad o sea tengo entendido que está catalogado como como para defensa bueno obviamente después tenés las las secciones las digamos las muestras que que hace tanto nivel nacional como internacional claro vale estaba leyendo un mensaje un mensaje pero no me va dedicado a nosotros por ahí princesa dianam nos manda un saludo a los dos si tenéis preguntas para mónica sobre estas artes artes marciales ¿no? está bien dicho si vale si tenéis dudas sobre las artes marciales y tal pues simplemente lo que tenéis que hacer es hacer la pregunta y mónica intentará resolverla que es nivel intermedio alto o no intermedio alto si más alto más alto que intermedio vale pues nivel alto vale que tampoco digo a ver si me voy a pasar ahora diciendo que no no vale vale y ¿por qué empezaste a practicar las artes marciales? ¿qué es lo que te llevó a practicar eso? ya desde chica ya me gustaban las artes marciales de hecho cuando esto es anecdótico todavía me acuerdo estando en la costa de Mar del Plata no sé debería tener cinco seis años o sea me acuerdo poco el tema de los años pero me acuerdo que era chica había un nene que se me había puesto yo estaba esperando para subir a lo que es la calecita ¿no? y entonces me acuerdo incluso papá a veces me dice ¿te acordás de esa vez que bueno resulta que el nene que debería tener más o menos la misma edad que yo por ahí uno o dos años arriba o abajo no me acuerdo no me acuerdo que hizo pero papá me dice te tocó la cola y vos te defendiste o sea ya desde chica ya andaba defendiéndome al estilo artes marciales así que ya parece que desde chica me gustaban las vale entiendo a ver un momentito dice princesa por ahí que no sé por qué no le sale el chat ah vale no escribas princesa no escribas mr.ukume porque si no te lo detecta como si fuera una página web y te elimina el mensaje solo lo veo yo vale un gusto estar por aquí Mónica me invitó aquí y pues lo que sea para apoyar a mi amiga querida es mi segunda vez viendo un directo de mr.ukume aquí en Twitch encantada princesa de tener te por aquí y Nico Nico pregunta por curiosidad tardaste mucho y en general se tarda mucho en aprender las artes marciales y básicamente o sea el punto básico incluso hasta nosotros a los digamos a los más avanzados el maestro el profe como lo quieras llamar siempre nos repite la clave para aprender y seguir adelante en la constancia y la práctica en la casa porque si vas un día a clase no sé practicar tal una equiforma después vas a tu casa y por ahí de un día o sea pasan los días yo porque estoy yendo dos días a la semana ¿no? pero si yo de un martes a un jueves no practico acá en mi casa me olvido y no puedo avanzar entonces ese es el punto clave es la constancia la práctica en la casa y llegado el caso que también si yo o sea si puedo doy el tip por ejemplo si te estás trasladando no sé de tu casa al trabajo o o sea de un punto a otro y decís pero no tengo tiempo para practicar bueno en el trayecto del punto a al punto b podés ir practicando incluso mentalmente entonces haces trabajar el cerebro la memoria y vas aprendiendo entonces de una clase a otra si practicaste esto bueno de a la clase siguiente a esto le sumas un cachito más y yo tardé cinco años tranquila incluso con vacaciones de verano en medio y sin embargo en las vacaciones en la playa no te digo solitaria solitaria pero me iba a la playa y practicaba tranquilamente no podía haber hecho pero lo he hecho y por qué no lo hacías muy mal muy mal que no se entera el maestro que si no te va a castigar ¿cuál te resulta más dime dime no en las últimas vacaciones cero tai chi en la playa pero por qué por vergüenza que otros te vean o por qué no porque no me surgió las ganas de hacerlo para hacer algo mal prefiero me tiene que salir y dices solo dominas esas dos artes marciales el tai chi y el y el bueno supongo que se refiere al tai chi y al y al kung fu no entendí justo te escuché de cortada que si solo dominas esas dos artes marciales el tai chi y el kung fu y por el momento sí y hay hablando de otras por ejemplo el karate otras formas de de artes marciales que si si alguna vez lo habrán visto un video de tai chi y otro de kung fu el kung fu de no sé karate o sea tai chi barra kung fu con el de karate hay una para el ojo un poquito experimentado y y de hecho yo lo voy a a a decir por el tema de que el 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 profe nos dijo es que en el por ejemplo en el karate si no si ven el tema de las piernas que es el otro punto a favor para el tai chi en el karate se maneja mucho con las piernas dentro de todo estiradas y no tienen el eje o sea recto centrado digamos claro y en cambio en el ya kung fu barra tai chi y nos manejamos mucho con las piernas semi flexionadas porque la diferencia está en las piernas porque si querés en una exhibición o en algo o sea si ponen en una exhibición kung fu barra tai chi contra karate si vos si vos si vos le querés pegar una patada al de karate se cae enseguida porque no tiene el eje cerca de la tierra digamos y los de karate kung fu y tai chi como tenemos más flexionadas las piernas y más el eje más a la tierra tenemos más estabilidad cosa que en alguien de karate no lo tiene dice Davos yo domino el kung fu antiguo el boxeo chino yo no tengo ni idea yo hice karate cuando era jovencillo pero cuando era jovencillo jovencillo cuando tenía la edad de nico de unos 12 años cosas así pero ya ni me acuerdo ¿qué es lo que te llevó a practicar estos deportes? ¿por qué empezaste estos deportes y no otros? porque yo de chica me gustaba todos los artes marciales y hacer el tema de o sea de la autodefensa digamos aunque o sea viene X delincuentes así también te puede asaltar y todo pero estás como menos propenso a que no sé si viene con un cuchillo y todo tenés como esa forma para defenderte y de alguna manera sacarle el cuchillo y que no te lastime a vos ¿no? así hablando criosamente ¿no? claro claro y si tuvieras que empezar otro arte marcial ¿cuál sería? quizás caray pero ya pues más o menos tengo la base una idea ya sé que son diferentes ideas pero más o menos ya al haber hecho X arte marcial por lo menos tengo ya una cierta base para u otra mirada para hacer otra arte marcial claro claro ¿cuál es el que arte marcial es el que menos te gustaría practicar? ahora no me acuerdo no me acuerdo si o sea yo conozco siempre conocí el Karate ¿no? conocía menos el Kung Fu y el Tai Chi y todo ¿no? pero no sé si habrá alguno más pero al menos esos tres son los que practicaría una de las cosas que tienes que tener con todos los artes marciales es mucha concentración normalmente ¿te ayuda a aprender a concentrarte más? ayuda a concentrarte hablando obviamente del Tai Chi y de Kung Fu ¿no? lo que a mí me ayudó muchísimo es el tema de que te ayuda a ganar estabilidad o sea estar más estable hay formas que tenés que por ejemplo en Kung Fu tenés que justo la primer forma que nos enseñaron a nosotros yo nunca me pude aprender los nombres porque tiene cada nombre yo la conozco como forma 1 de Kung Fu que tenés que pasar el peso de tu cuerpo a la pierna derecha levantar la izquierda y con lo que es el brazo y la mano izquierda tenés que hacer este movimiento para arriba para abajo hasta llevarlo atrás de la digamos de la espalda y sin bajar la pierna pasarías siempre en la mano izquierda por delante y después por detrás y después ahí si bajarías la pierna o sea ganas en estabilidad cosa que por ejemplo en karate no podrías aguantar tanto entiendo entiendo permíteme un momentito vale que tengo que hacer la promo y ahora enseguida volvemos contigo vale dame un segundito bueno 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 y pues hoy toca la promo de Funcanatic para recordaros que tenéis el 5% de descuento en funcanatic.com con el código ocio news todo juntito simplemente pues visitando la web de Funcanatic y ahora ya volvemos enseguida con Mónica a ver dónde está aquí esto vale perfecto pues Mónica ¿te importa si abrimos el chat de voz y si alguien quiere entrar y hacerte alguna pregunta directamente pueda entrar yo no tengo problema pues vamos a abrir el chat de voz y si alguien quiere entrar para el chat de voz lo puede hacer a través del Discord aquí abajo tenéis las inscripciones dices que empezaste más o menos hace unos 5 años con las artes marciales y te lo recomiendo algún médico específicamente hacer las artes marciales o fuiste tú la que elegiste pues mira voy a hacer artes marciales y no natación por ejemplo o también hacen natación yo empecé a ver o a ver cómo me iba en un mes como veía que me gustaba me enganché que esto y lo otro seguí y después bueno por un problema mío que tengo en la espalda mi kinesiólogo de confianza me dijo seguí haciendo natación y bueno y el tai chi pero dependiendo del momento yo o sea si yo dejo de hacer deporte me agarro todas las contracturas de desde chile hasta japón más o menos todas me las agarro yo y pero todo acá en lo que es en la parte del hombro atrás pero Mónica una cosa desde China hasta Japón pasando por Europa o pasando por el otro lado porque no es lo mismo por el lado más rápido o por el corto por el lado europeo por el lado europeo que es más largo vale 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 y es decir que para ti la práctica de las artes marciales además de servirte para concentrar y tal también te sirve para desestresar un poco tu cuerpo para decirlo de alguna manera digamos que sí porque con la ayuda de música zen igual yo bueno después cuento algo o sea con la ayuda de música zen de un lugar tranquilo poner mente en blanco y haciendo solamente la respiración de chikung bajas decibeles tremendos y hay una cosita que me acordé que el otro día una por lo que había pasado no pude llegar a hablarlo es el tema de la respiración a dónde hay que llevarla a lo que es la panza que la respiración la tenés que llevar a lo que es la panza sería como un respirar con la panza y dos dedos abajo del ombligo los hombres tienen que llevar el aire a esos dos dedos abajo del ombligo que es ahí es donde recambias la energía todo y para las mujeres dos dedos arriba del ombligo y bueno si lo haces con al principio lo tenés que pensar mucho porque todos estamos acostumbrados a respirar con la parte alta del pecho digamos y la respiración de tai chi sería como la respiración de un bebé que si te fijaste alguna vez los bebés respiran no hay que respirar con la panza sino que tienen la respiración baja y y esa es la temática de respirar digamos con la parte baja y yo con el tema de la respiración no me costó nada porque estuve cinco años en un coro y es prácticamente la misma respiración pero obviamente con diferentes finalidades ¿no? pero y después iba a contar antes de hacer tai chi y chikun hice mucho yoga por tres años o sea que más o menos la la idea está ahí más o menos el tema de la respiración y tal es similar ¿no? en algunos ejercicios de yoga más o menos yo lo veo más por el lado de respiración de tai chi y chikun muy parecida a las que usan los cantantes más cantantes líricos y todo eso hola Nico acaba de entrar en el chat de voz Nico hola Nico ¿aló? hola ¿qué tal? ¿cómo? ¿qué tal? ¿cómo está? ¿cómo está? Nico ¿tienes alguna pregunta para Mónica? estaba aquí para entrar y iba y iba a hacer que estaba pensando que vamos a ver que ahora que hablamos o cuelgo según vean quien quiera puede entrar en el chat de voz de un cume y participar que esto no es como es que aquí pueden hablar dos o más personas a la vez y pues estaba aquí tenía bajo el audio perdón perdón yo estaba mirando por Skype no estaba mirando por el un momentito un momentito que me acaba de dar cuenta tan problemilla y es que Mónica no oye a Nico no lo oyes ¿verdad tú? cosas del directo no, no lo oye no lo oye cosas de hacer las cosas por primera vez y que fallan vale bueno Nico muchas gracias voy a cortar tu llamada bueno voy a cortar el chat de voz porque ya lo arreglaré otro día porque no puedo arreglarlo en directo y otro día sí que podemos meter a gente ¿vale? gracias Nico por haber entrado nada gracias a ti por haberme dejado entrar que yo le iba a preguntar dime la pregunta y a ese lado sí que una cosa que ella graba es que he visto sus vídeos está subiendo el Skype que tuvo contigo en el primer directo tú lo has resubido lo resubiste ayer a Ocio News y ella lo está subiendo por partes a su canal de YouTube y ella edita con un móvil o ordenador porque me he dado cuenta que son de 10 minutos y es lo que máximo te permite subir YouTube con el móvil vale pues ahora ahora le pregunto ¿vale? pues todo por el chat y gracias por dejarme entrar y ya sabéis que no entréis ya va a cerrar el chat pero podéis seguir aquí comentando por Twitch y Ucume está todas las noches a las 10 de la noche hora española en directo en Twitch gracias por haberme dejado entrar gracias Nico por haber estado hasta luego pregunta Nico que creo que no lo oías tú ¿verdad? tú no lo oyes pregunta Nico que ¿cómo editas tus vídeos de tu canal? que que ha visto que que tus vídeos más o menos duran unos 10 minutos y tal y muchos de los vídeos y cómo los editas si con un móvil o con un ordenador trato de hacerlo de 10 minutos por ahí un poco más poquito menos para que no sea muy largo y tan tedioso para el que los ve y trato de más o menos promedio 10 minutos y los film o sea los hago o sea hago los vídeos con el celular barra móvil y los edito con el power director que es el que tengo yo el power director y bueno y para hacer los efectos de por ejemplo de ir más rápido o más lento sé que no se usa no se está usando ya el movie maker nada más uso para eso solamente para esas partes para adelantar o sea para hacer la cámara rápida o para cámara lenta pero el resto de la edición lo hago con el power director que es un editor que no se usa mucho dentro de lo que cabe el power director es un editor de vídeos que lo usa poca gente no sé por qué pero no es de los más usados yo quería bajarme uno que sé que lo tengo en la punta de la lengua pero solamente para los que tienen las computadoras de Apple no me acuerdo ahora el nombre no, si es de Apple no tengo ni idea perdón es que me está dando tos y voy apagando el micro así como puedo Mónica volviendo al tema de los de los artes marciales todos todos se practican sobre tatami nosotros lo hacemos sobre el piso sin tatami puede ser con calzado con medias o sin calzado eso es lo que te iba a preguntar da igual da igual como se haga o cual es el recomendado hay un profe que a veces viene como suplente del titular para llamarlo así él que se llama Gonzalo él es más de la teoría de hacer descalzo porque así agarras digamos la energía también por medio de los pies el titular lo hace con zapatillas pero eso igual cada alumno está digamos libre de hacer con zapatillas o descalzo o con medias vale 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 y que otros deportes practicas porque esta pregunta creo que te la iba a hacer pero al final no te la has hecho o no practicas ningún otro deporte que no sean esos bueno lo que hago es Tai Chi Chi Kung bueno las artes marciales y natación y yo en un momento estuve haciendo spinning pero para quien no sepa el spinning que se hace en la bicicleta con un monitor si para hacer el spinning hay digamos ciertos momentos en que tienes que hacer el juego de levantarte y sentarte como si tuviese no sé uno tiende a levantarse bueno ese tipo de movimientos como que por el de espalda no más que nada digamos que kinesiológicamente digamos que mucho no lo puedo hacer pero si bicicleta y después tema de pesas y todo para lo que es musculatura de hombro como yo agarro todas las contracturas justo en esta zona ya no es como deporte para mí digamos ya es casi una obligación de hacerlo o sea ahora por ahora estoy haciendo esas dos cosas natación y artes marciales que hace bueno lo que ha dicho Nico es que hace natación y artes marciales y que edita con el power director creo que se llama ¿no? y con algunos efectos con el con el movie maker entonces ¿de dónde cojones hagas tanto tiempo para poder hacer natación tai chi y y y todo eso organizándome es la clave mía de para todo y la organización es la clave de de todo de hecho el año pasado ahora bueno estoy igualmente estoy sin trabajo estoy buscando pero el año pasado cuando he tenido iba de lunes a viernes por la tarde o sea que justo me coincidía que yo voy a la mañana a entrenar y venía a casa almorzaba y salía y que y vos preguntarás ¿dónde mete el tema de para hacer videos o sedición bueno lo que siempre hice fue obviamente de lunes a viernes a la mañana entrenaba la tarde trabajaba y los fines de semana me dedicaba exclusivamente a los videos entonces después dejaba videos programados quizás durante un mes o mes y medio y me quedaba más tranquila pero para mí la clave es la la organización bueno como hacías yoga supongo que también en yoga aprendiste a hacer meditaciones y tal que es una de las prácticas que se suelen hacer en yoga ¿sueles usar también esas relajaciones y meditaciones en tu día a día? trato de hacerlas y a la noche ahora no tanto pero hasta hace poquito lo que hacía era con un teléfono viejo o sea que no estoy usando ahora lo que hago es ponerme música zen con los auriculares o creo que ustedes los llaman cajos me lo pongo y escucho música zen por lo general agarro esas canciones que te duran como dos horas y al día siguiente me levanto con con los cosos puestos y y para ti ¿qué es lo más difícil a la hora de relajarse o de concentrarte para hacer el teche? ¿qué es lo más difícil para mí? tener o sea lo de tu entorno o sea o sea constantes no sé gente que te paga si son muchos de familia viste que venga uno money necesito esto money eso es como que entonces tratar de buscar momentos de más tranquilidad digamos entiendo ¿qué es lo que qué es lo que más te gustaría bueno no miento ¿cuál es el ejercicio más corto de Tai Chi? porque me has dicho que cada número tiene o sea tienen un número cada ejercicio y significa el número de pasos que se hacen ¿no? ¿cuál es el más corto? hasta ahora el que yo aprendí es de la forma 10 o sea el que tiene 10 movimientos es el más corto 5 o sea los mismos movimientos que hace un momentito porque no sé si hemos perdido la conexión Mónica sí ya tengo recuperado que esto de la tormenta también influye un poco en las conexiones me han dicho el de 10 ¿no? el de 10 haces los 5 movimientos que haces para acá los repetís para el otro lado y ahí se termina vale y el más largo que tú conozcas ahora estoy con la forma 108 de 108 movimientos que obviamente el profe nos enseña por ejemplo forma 108 primera parte bueno esa ya está aprendida bueno pasemos a la segunda yo estoy a esto de terminar la segunda parte son tres partes vale y después al final las juntáis todas y después todas juntas claro y la y y bueno supongo que debe haber de mayores ¿cuál es el número que sepas que es la forma de mayor número que haya? que tú sepas yo hasta ahora las que conozco son hasta ahora es la 108 que el 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 pero pero bueno vale pero que tú conoces y tú sabes hacer pero hay alguna forma superior a 108 que no sepas hacer pero que sepas que existe que la has visto hacer a otras personas o algo hasta ahora no tendría que indagar un poquito en otras formas también entiendo entiendo y qué es lo que lo que qué relación en sí tienen por ejemplo el tai chi y el y el y el voy a decir el 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 karate no el el kung fu tienen ejercicios muy similares o son totalmente distintos el tai chi y el kung fu o sea movimientos son prácticamente los mismos quizás en diferente orden pero hay bueno la diferencia es que el tai chi es como más todo relajado más la velocidad vamos y el y el kung fu es más tipo exteriorizar digamos la energía hacia afuera no tanto para adentro claro claro la velocidad una de ellas la velocidad en el que haces el ejercicio y la energía con el que lo haces y bueno la energía la potencia en el kung fu tenés más patadas que en tai chi no tenés claro claro en en tai chi prácticamente patadas debe haber pocas y en kung fu debe haber bastantes más o menos bueno pues Mónica ya se acerca el el final del ay no sé por qué tiene puesto ahora ya se acerca el final del directo tengo que darte las gracias no sé si quieres decir algo más que que te hayas dejado ahí en el tintero no o sea de tai chi y todo eso creo que ya dije todo y bueno para los que no están suscritos a mi canal se me pasaran por mi canal de youtube hombre faltaría más por tu canal de youtube y yo te voy a decir una cosa ves con cuidado si vas a salir de la calle saca un paraguas o ves con mucho cuidado que me parece que está lloviendo un poco creo eh no sé ya me voy a explicar a lo mejor pero creo que está lloviendo un poquito o no salgas directamente y va a ser mejor creo que un poquito porque aquí estamos oyendo que parece que está cayendo bueno vas a tener que salir con una barca o con una moto acuática si es que tienes muchas gracias Mónica nos vemos y gracias otra vez por y bueno gracias otra vez por por invitarme a tu directo ya sabes que cuando quieras te hacemos un hueco en la agenda siempre y cuando el ordenador quiera ya lo sabes que él es el que manda la tecnología manda aquí siempre oye hoy estuvo de nuestro lado si hoy si ya te dije que arreglé el ordenador que ordenador usa es que el ordenador digo que teléfono usas para grabar o sea estoy en una una hp ah vale en un ordenador vale 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 para grabar y para hacerlo o grabar y todo el teléfono y si no una o sea la digital pero uso más el teléfono que tiene una potencia de la cámara parece que tiene que sea de 4K no sé claro claro pues muchas gracias Mónica chao un besito chao gracias bueno y a los que estáis ahí os recuerdo que tenemos un sorteo que se va a hacer el día 1 aquellas personas que simplemente viendo los directos pues conseguís puntos y esos puntos el día 1 los podréis cambiar por ticket para el sorteo y podréis ganar por ejemplo este mini trípode o una suscripción gratuita al canal o más cosas que tendremos por ahí muchas gracias a todos por haber visto el directo me voy a quitar los cascos porque ya no los necesito espero que os haya gustado mucho mañana vamos a tener vamos a hablar de cine como todos los jueves y el viernes y el viernes vamos a tener el unboxing de testabox de la caja de testabox con elena así que perfecto un momentito que me dice así que todo perfecto todo listo y preparado y la semana que viene tendremos más sorpresas muchas gracias a todos por haber visto en directo por haberos pasado por aquí y espero que lo hayáis pasado muy bien hayáis aprendido algo que eso es lo más importante y nos vemos pues mañana a las 10 de la noche recordar que todos los directos son resubidos en Ocio News TV en Youtube suscribiros seguirme compartir y todo lo que queráis y podéis seguirme en las redes sociales tres todas las redes sociales por aquí abajo y nos vemos mañana a las 10 de la noche adiós chau Gracias por ver el video.